Yo ya no necesito nada que tengan en el corte inglés No puedo levantar mi espada, despierto cada amanecer Sin nada que perder Pero no pienso en el mañana, solo en lo que tengo que hacer Mirar las noches estrelladas, cantar hasta desfallecer Amarte sin esperar nada, nada que perder Porque no sé cómo hacer para cambiarlo todo Sin volver a caer, no puedo hacerlo solo Mírame, quiero ver que voy andando y no se unen mis pies Y entender que ya no tengo nada que perder Nada que perder Nada que perder Nada que perder Pero no perdamos ni un momento Ahora ya es tiempo de cambiar Yo siento que tiene que ser Ahora o nunca Que no sé ¿Cómo hacer para cambiarlo todo? Sin volver a caer, no puedo hacerlo solo Mírame, quiero ver que voy andando y no se unen mis pies Y entender que ya no tengo nada que perder Que nada, que nada, que nada, que nada, que nada, que perder ¡Suscríbete al canal!